... Buenas noches señoras y señores, dirigir una organización en la que trabajan 25.000 personas y que tiene que prestar servicio diariamente a un millón y medio de usuarios es una tarea compleja, más aún si tenemos en cuenta que la mercancía, ponemos entre comillas lo de mercancía con la que se trata, es la salud de las personas. La sanidad pública española, la sanidad pública regional, es uno de los mayores exponentes del estado de bienestar del que disfrutamos, aunque no sé si todos valoramos eso adecuadamente. Hoy vamos a hablar de sanidad con el consejero de salud de la región de Murcia, Manuel Villegas. Señor Villegas, buenas noches. Buenas noches. Tener al consejero de salud en este programa un 23 de enero con el frío que hace nos obliga irremediablemente a comenzar hablando de la gripe, de esa enfermedad que a veces podemos considerar amiga por aquello de que es muy común, viene todos los años, que todos la hemos pasado alguna vez y sin embargo no estoy seguro de que le tengamos el respeto debido a la gripe. ¿Cuál es la fotografía a día de hoy del tema gripe en la región de Murcia? Pues estamos todavía en fase epidémica, la gripe de este año está siendo muy similar en el tipo de curva con el ascenso que tuvo el año pasado, que fue una gripe realmente muy importante desde el punto de vista del porcentaje de la población afectada y cómo subió la onda epidémica y aunque estamos dos o tres semanas más tarde porque se inició la temporada del gripe este año más tarde que el año pasado, en cambio la curva es tan preocupante como lo fue el año pasado. Entonces, a día de hoy tenemos más de 7.700 personas afectadas por gripe y seguimos todavía con un crecimiento exponencial, lo cual, bueno, pues tenemos que tener todas las cosas en alerta y que todavía estamos en una fase que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Sí, yo sin ánimo de trivializar sobre un asunto tan serio como este, pero me preocupa especialmente saber si es cierto que este año está afectando, al menos en gran medida, a una población menor de 55 años y sin pertenecer a un colectivo de riesgo. ¿Es eso cierto? Es cierto. Es cierto que, desgraciadamente, aquellas personas que tienen gripe y están incluso en los hospitales son la más grave en principio y algunos incluso de los fallecimientos que hemos tenido hasta ahora han sido gente joven no vacunada, pues no pertenecían a los grupos de riesgo que nosotros conocemos que habitualmente son la gente que tiene más predisposición a tener complicaciones por la gripe, ¿no? Y eso nos ha llamado mucho la atención este año, ¿no? Y bueno, pues esto es así, ¿no? Y yo cada vez más insistimos en que independientemente de los grupos de riesgo debemos acostumbrarnos a que la gripe hay que vacunarse, aunque sabemos que es una vacuna, pues que no tiene, digamos, no es tan efectiva como las hay en otro tipo de enfermedades, ¿no? Como la dicteria o la polio que acabó con esas enfermedades a nivel nacional, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, digamos que la capacidad de, con la vacunación de no tener la gripe está en torno al 60%, todavía hay gente vacunada contra la gripe que tiene, que sufre al final la enfermedad a pesar de haberse vacunado, ¿no? La gripe, además del problema epidémico que trae consigo, acarrea también otra cuestión que genera polémica, polémica en los medios de comunicación, entre la opinión pública y es si la administración pone todas las medidas y los medios humanos y técnicos adecuados para afrontar este brote que viene todos los años. ¿Cómo está actuando este año la Consejería de Sanidad y el Servicio Murciano de Salud en tema de personal, de recursos a disposición de este fenómeno, de este hecho, de esta epidemia? ¿Cómo está actuando? Pues llevamos un mes, más o menos, intentando prevenir y estar preparados para la epidemia. Hemos puesto a disposición de la ciudadanía 130 camas que habitualmente no están de uso, no son de uso común y más de 150 profesionales se han incorporado al Servicio Murciano de Salud, aparte que se han dado instrucciones en los sitios donde suele haber más presión existencial con motivo de la gripe para que contraten y refuercen todos los puntos en que se requieran, ¿no? Justamente y dependiendo de las necesidades que haya, ¿no? Entonces, tenemos más recursos además, el Rosel que tenemos ahora mismo no es el Rosel que teníamos hace un año, tenemos abierta una unidad de crónicos complejos que se abrió recientemente que también nos da más operatividad y más capacidad, la Risaca también se reforzó este año con más camas de intensivos que también al final repercute. En fin, estamos mejor preparados que el año pasado, aunque es verdad que en estas epidemias es difícil mantener un sistema sanitario tan capaz como para solventar cualquier problema puntual. Tenemos que asegurar la calidad, tenemos que asegurar la seguridad de los pacientes, aunque efectivamente en casos puntuales pueda haber ciertas incomodidades, porque se pueden acumular y la gente tiene que aceptar ciertas demoras o gente que está esperando a que sea atendida, entendiendo siempre que son gente menos grave, ¿no? Teniendo en cuenta que la gripe llega, pero llega a todos los demás también, llegan las infecciones respiratorias y la gente que tiene una complicación normal y habitual que acaba llegando a los hospitales también cuando está la epidemia de gripe en marcha. El otro día escuchaba en la radio, estaban entrevistando a la doctora Verónica Casado, que está considerada, o ha sido considerada la mejor médico de familia del mundo, y le preguntaban ¿qué podemos hacer para prevenir la gripe? La doctora Casado dijo lo que dicen el resto de médicos que no han sido considerados los mejores médicos de familia del mundo, pero bueno, que estaba bien, ¿no? Dijo, tenemos que aprender a toser y estornudar, hacerlo en la flexura del brazo, no en la mano, dice, y lavarnos las manos hasta aburrirnos, dijo. Hablaba de una media, perdón, de un mínimo de 15 o 20 veces al día. Son cosas de sentido común que se han dicho siempre y se siguen insistiendo. ¿Hace falta pedagogía para que este mensaje cale entre la población? Yo creo que sí, yo creo que es fundamental. Los niños, que son quizás los que no tienen los hábitos tan forjados, son los que, en primer lugar, tenemos que llegar a ellos. Y yo veo que hay niños que ya estornudan y ponen el codo. O sea, que realmente estamos llegando. Lo que pasa es que, de verdad, cuando no tienen el hábito de poner la mano, pues es muy difícil cambiar eso rápidamente porque a veces uno toca casi reflejo, ¿no? Pero sí debemos de tener soluciones hidroalcohólicas que se han demostrado eficaces para esto y cuando una persona estornude y por circunstancia que se pone un pañuelo que no es desechable o cualquier cosa, o pone las manos, pues inmediatamente tiene una solución hidroalcohólica para limpiarse las manos. Cuando una persona, además, tiene en la familia una persona que tiene gripe al lado, pues tiene que extremar esas precauciones. Entonces, tiene que todas las zonas que estén cerca del estornudo o alguna cosa, limpiarlas porque, claro, en las gotitas, precisamente, cuando surgen el estornudo es donde van los virus que van contagiando de persona a persona la gripe, ¿no? Es lo que podemos hacer cuando estamos en onda epidémica porque ya la vacunación, aunque todavía la estamos recomendando porque todavía estamos en fase ascendente de la curva epidémica, pero ahora ya lo más razonable y lo más rápido es tener mecanismos de barrera para evitar que esto se propague como se propaga habitualmente, ¿no? Y para eso es fundamental, pues, esos pequeños gestos de toser y estornudar en la fresura del codo y lavarnos con frecuencia, con mucha frecuencia, las manos, sobre todo si estamos con una persona al lado que tenga una infección respiratoria o la gripe en este caso, ¿no? Señor Villegas, la Organización Mundial de la Salud ha emitido recientemente un comunicado que al leerlo nos da pie a dos preguntas. El comunicado hace referencia a las 10 amenazas para la salud que presenta este 2019. Dos de ellas son las siguientes. Una es el rechazo a las vacunas y la otra la debilidad de la atención primaria. Ha mencionado, vamos por el principio, ha mencionado usted antes a las vacunas. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el fundamento, si lo tiene, aunque sea pobre, que puede respaldar a los antivacunas, por llamarlo de forma coloquial? ¿Qué sentido tiene esto? Hubo un artículo que salió hace unos años en el Lancet que relacionaba en concreto una de las vacunas, la del sarampión, con la aparición de autismo y algunas enfermedades. Fue lo que dio un poco pie a que la gente se pusiera en contra de las vacunas. Ese artículo ya fue rechazado por la revista, ha sido muy criticado porque realmente debía de tener problemas importantes desde el punto de vista de tener evidencias científicas que lo avalaran, pero es verdad que es un peligro el tema de las antivacunas y de las personas que hablan sin conocimiento científico o por lo menos poniendo en la sociedad una duda sobre las vacunas, cuando las vacunas han sido uno de los avances más importantes que tenemos en la salud pública a nivel mundial. Me parece que la OMS dice que alrededor de 3 millones de personas de muertes se evitan anualmente por el tema de las vacunas. Esos son los países en los que estamos vacunando, pero es que hay 2 millones de personas más que mueren porque no se vacunan. Se ha radicado la polio prácticamente, la disteria ya no la conocemos, hay un montón de enfermedades, la virula por supuesto se radicó y está radicada prácticamente a nivel mundial y el sarampión, por ejemplo, en nuestra comunidad ya no es lo que era. Cuando hace unos años se dejó de vacunar en Gales, hubo una epidemia de sarampión que acabó haciendo encefalitis y la gente moría por sarampión. Yo creo que no podemos dejarnos llevar por personas que sin ningún aval científico, sin la evidencia, nos ponen, nos hacen dudar sobre cosas que en principio tienen a todas las sociedades científicas y colectivos importantes diciéndonos que aconsejándonos eso. Que las vacunas son efectivas el 100% en algunos casos, como ya estaba comentando en el tema de la gripe, no es así, lo tenemos claro y es bueno que la gente sepa que la vacuna no garantiza en el 100% de los casos que uno no vaya a pasar la gripe. Pero sí es verdad que hay otras vacunas que tienen una efectividad muy alta y sí es verdad que las complicaciones por no vacunarse son importantes porque las enfermedades producen esos problemas. Las vacunas pueden producir problemas generalmente a nivel local, o sea, la gente puede tener ciertas molestias en el lugar de la vacuna o algunas personas pueden tener incluso febrícula o alguna cosa. Complicaciones más graves por vacunas son prácticamente excepcionales y siempre muy inferiores al riesgo que tiene una persona encontrar la enfermedad y tener una complicación por esa enfermedad. Respecto a la otra de las amenazas que hemos destacado, la de la debilidad de la atención primaria, tenemos la impresión de que la atención primaria es un poco el ave de la sanidad, es decir, que siempre se está anunciando la llegada de una apuesta definitiva por la atención primaria, no me refiero en la región de Murcia, hablamos en el conjunto de España en general, también, por tanto, en la región de Murcia se anuncia una apuesta definitiva por la atención primaria, pero esa apuesta nunca acaba de llegar, por eso hemos hecho el símil de lo del ave. Pero en su favor hay que decir que usted hace, no sé, creo que no hace un año todavía, presentó un plan de atención o de impulso de la atención primaria, que responde a las siglas PAIMAT, en el marco del cual ya se han hecho algunas actuaciones, no sé si nos podrían resumir algunas de las cosas que se han hecho y qué es lo que tiene en cartera para hacer próximamente en el marco de ese plan. Sí, yo creo que todo el mundo entiende que la atención primaria es donde tenemos que ahora mismo que hacer más esfuerzo, ¿no? Tenemos una gran atención primaria en España, o sea, yo creo que ahora mismo hablan otros países que tienen atención primaria muy pobre o muy privatizada y eso da lugar a, bueno, inequidades que hay en el mundo, sobre todo, Anglosajón y Estados Unidos no tienen una red de atención primaria como tenemos en España, ¿no? Nosotros tenemos una excelente atención primaria en general en el territorio español, lo que pasa es que hay que seguir apostando por ella, ¿no? En concreto, es verdad que la crisis afectó a todo el sistema sanitario, afectó sobre todo a la primaria. En los últimos años en los que ha habido cierto estancamiento en inversiones y en política sanitaria por la crisis que nos ha llegado a afectar a todos, eso ha incidido directamente en atención primaria porque los hospitales siguen con su dinámica, siguen con su gasto en farmacia, siguen con sus contrataciones y es difícil que un hospital se pueda parar, pero la primera sí se ha resentido, yo creo que estos años y la crisis lo ha atacado directamente, ¿no? El programa que hemos puesto en marcha, el programa de Acción Impulso, intenta un poco compensar esta pérdida de estos años y establece dinero por primera vez de manera directa y definitiva sobre primaria. ¿Qué buscamos en primaria? En primer lugar, que haya más gente, sí, o sea, va a haber durante estos próximos cuatro años una inversión de casi 15 millones de euros en más personal del que hay, con objeto de que las personas que están en primaria tengan más tiempo porque al final lo que nos dicen los médicos que están trabajando ahora mismo a pieta es que lo que necesitan es más tiempo para atender mejor a los pacientes, ¿no? Y más de 70 millones en inversiones, hay que actualizar, hay que mejorar los centros de salud que hay, aparte de toda la inversión que estamos haciendo en instrumental y en material para que el médico de familia, para que toda la gente que trabaja en la atención primaria tenga más recursos para ser más, bueno, resolutivo en definitiva y tenga que acudir menos a la especializada. Todo ello en un marco de intentar que las nuevas tecnologías hagan que el médico pierda menos tiempo en todo lo que es burocracia y todo lo que son papeles y se dedique más tiempo a estar con el paciente. Eso básicamente es el programa de acción e impulso en atención primaria. Más medios, más infraestructura y mejorar todo lo que es la burocracia para que el médico pueda estar más tiempo con el paciente. Pero que en este caso, en este plan, está ya consignado presupuestariamente y, en fin, que es un documento con visos de cumplirse, que no es un brindis al sol, quiero decir. Además, todo el mundo puede tener acceso a lo que es el programa porque está en Murcia de Salud y está todo lo que es el cronograma de actuaciones. Se han incluso contratado lo que había en el 2018, se han contratado a más personal ya en el 2018 que estaba previsto y nosotros ahora en el 2019 lo que vamos a intentar es que sean las contrataciones lo antes posible y que la incorporación de material y las obras vayan al ritmo que nosotros queremos. Sí es verdad que en este último tema, en el tema de las obras, a veces no se cumple con esa actitud del cronograma porque no depende de nosotros y depende de otras variables que a veces no podemos controlar. Cesiones más tardes de los espacios o alguna cosa que dificulta y que retrasa un poco lo que es la implementación de esas situaciones. Pero yo confío en que el PIMAP en cuatro años dé los resultados que nosotros esperamos y que la primaria por lo menos vuelva a tener el impulso que tenía hace unos años. El objetivo fundamental de la atención primaria es la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. En ese contexto, ¿cómo está marchando? ¿Está siendo cada vez más frecuente que un paciente vaya a su médico de familia y el médico le mande a paseo? Bien entendido, quiere decir que vaya a pasear y a caminar en el marco de lo que ustedes denominaron plan activa. ¿Eso se está llevando a la práctica? ¿Está funcionando? ¿Lo están haciendo? ¿Qué sabemos? Está funcionando muy bien. Yo creo que el programa activa, que empezó hace ya algunos años, además ha tenido reconocimiento nacional, está permitiendo que médicos y enfermeros de pronto vean a pacientes con factores de riesgo y les recomiendan ejercicio físico como tratamiento. Y estamos viendo un resultado ya muy, muy positivo. Es un programa complejo porque requiere no solamente de que los médicos y los enfermeros entiendan que el ejercicio físico es un tratamiento y es una prescripción, sino que requiere también la colaboración de los municipios, de gente que está ayudándonos en el tema, de buscándonos, bueno, y la gente que está trabajando en el tema del ejercicio físico como terapéutico. Yo creo que es el futuro. Yo creo que además le hemos dado una visión de llevar este tema de la activa a las escuelas con objeto de que los niños con obesidad, intentar evitar lo que es la obesidad infantil. Y es más, que haya colegios en los que nosotros estemos ahí para empezar, que como el ejercicio físico, como una cosa más, sobre todo en aquellos colegios que no tienen capacidad, por los recursos que sean para tener actividades extracolares y que el ejercicio físico debe ser una actividad extracolaria importante. Y luego el cambio que hemos dado este año con la aparición de la rama esta del activa cardio, que también tiene un enfoque muy importante, que son gente que ha tenido infarto de miocardio y que después de la rehabilitación cardíaca hospitalaria, pues que ya se incorporaban a su vida y se quedaban un poco descolgados y que nosotros ahora le damos la oportunidad para continuar al menos durante seis meses y después incluso con el apoyo de la asociación que puedan seguir toda la vida ya con el ejercicio físico como un tratamiento más en las cosas, ¿no? Porque eso ha demostrado y mejora no solamente la expectativa, la calidad de vida, la esperanza de vida, sino la sensación que tiene la persona, la depresión, en fin, mejora un montón de cosas, no solamente ya el pronóstico de la enfermedad. Aunque estemos fuera de tiempo, pero no debemos terminar sin plantear una última cuestión. Estamos en la época de la transición digital, de la transformación tecnológica, vivimos a golpe de clic en cualquier ámbito de nuestra vida. En el campo de la sanidad ya se han hecho algunas cosas en materia de transición tecnológica. Ya no vamos con el cartón del bisolvón al médico para que no lo resete, vamos con la receta electrónica, pero ¿en qué otras facetas de la administración sanitaria se van a implantar nuevas tecnologías o cuáles están ya, cuáles están de camino, cuáles van a estar en breve? Nosotros tenemos la web del portal del paciente que ahora mismo también se puede hacer a través del aplicativo que tenemos de una app. Pues ahora mismo tenemos una de las apps que dan más posibilidades al paciente, en principio al ciudadano, para acceder a una consulta, para cambiar una consulta, para hacer una interconsulta al médico, para ver el control anticorrupción o para poder pedir un informe que tienes en tu historia clínica. Yo invito a que todos los ciudadanos de Murcia utilicen ese aplicativo, en primer lugar porque puede mejorar y en un momento determinado evitar un desplazamiento innecesario a un centro de salud o hacer una interconsulta sin necesidad de tener que estar y tener que acudir al enfermero o al médico. Esa app, aparte, como digo, no solamente permite eso, sino que permite, cuando no voy a poder acceder a una consulta, tanto de un médico de atención primaria como dentro de un tiempo, esperemos dentro de ese trimestre, a cualquier paciente, a cualquier especialista, también poder cambiar una cita y eso tiene mucha importancia porque perdemos casi un 10 o un 15% de las visitas que hacemos a los especialistas porque la gente no acude y eso no lo podemos permitir, eso es ineficiencia y si la gente es capaz de decirnos por vía telemática que no va a poder acudir por cualquier motivo, nosotros esa cita la podemos dar a otro paciente. Por eso tenemos mucho interés en que la gente coja la app, la utilice, pueda cambiar una cita, etcétera, etcétera. Aparte hay más cosas porque pueden, como digo, no solamente la interconsulta, no solamente pedir cita, no solamente cambiar cita, sino que puede hacer, la gente que tiene un control de anticoagulación, pues ya no tiene que hacer la segunda visita al centro para pedir cómo había salido la coagulación, sino lo puede ver a través de su aplicativo y bueno, yo creo que seguiremos desarrollando lo que son nuevas tecnologías, lo que es la innovación porque al final todo eso en que repercute en que el médico y el paciente va a tener más tiempo y yo insisto en que eso es lo mejor para ellos y para el personal sanitario. Seguramente en la sanidad pública hay muchísimas cuestiones que son manifiestamente mejorables, pero si pensamos por un momento qué pasaría si como consecuencia de, yo qué sé, de un decretazo por el gobierno de turno se privatiza la sanidad y mañana tenemos que ir a nuestro médico de familia, bien con un seguro privado o bien con la tarjeta de crédito por delante, no sé lo que pasaría, que seguramente valoraríamos más lo que tenemos y cómo está funcionando la sanidad pública en este momento. Yo estoy seguro de ello, yo estoy seguro, yo creo que la sanidad es una medalla que nos debemos de poner todas, ha luchado mucha gente por mantener la sanidad y por conseguir la sanidad que tenemos y no la podemos perder. No es un negocio, la sanidad no es un negocio, de hecho cuesta mucho mantenerla, cuesta mucho sostenerla, cuando la gente quiere hacer negocio de la sanidad vamos a regular. Otra cosa es que necesitemos el apoyo de la sanidad privada en momentos determinados porque lo necesitamos y vamos a estar ahí necesitándolo siempre, que nos es un buen apoyo, pero no podemos, esto no puede ser un negocio, yo estoy convencido y creo que como yo somos muchos los que estamos en esta línea. Bueno, el Bellegas, consejero de Salud, muchas gracias a esta otra ocasión. Gracias también a ustedes, buenas noches. Gracias.